El Máster en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas está diseñado para que su alumnado adquiera una amplia formación teórico-práctica en materia de auditoría. Materia que, por otra parte, tiene un carácter de obligatoriedad para aquellos titulados que desean ejercer profesionalmente la auditoría. Para ser auditor tienes que hacer dos exámenes para acceder al registro oficial de auditores de cuentas. Entonces, este máster, al estar homologado por el ICAC, está dispensado de hacer el primer examen. Entonces ya solo te queda el segundo. El Máster en Contabilidad y Auditoría de Cuentas es un máster semipresencial. Esto significa que las asignaturas se imparten con una carga de presencialidad muy pequeña. Las clases se imparten los viernes por la tarde y la mayor parte del trabajo el alumno la desarrolla de forma online. Yo considero que es muy importante compaginar el trabajo con formación académica porque te permite tener más empleabilidad tanto dentro de tu trabajo como fuera de tu trabajo. Entonces, aprovechando la posibilidad de que mi trabajo me lo permite, pues decidí hacer un curso que fuera compatible con mi trabajo, como lo es el máster que estoy haciendo actualmente. El Máster en Contabilidad tiene dos tipos de clases. Las clases ordinarias, en las que se imparten las asignaturas, y las máster clases. Las máster clases están impartidas por profesionales de reconocido prestigio de ámbito nacional e internacional. Este máster en la Universidad de Burgos tiene un marcado carácter práctico, ya sea bien por las máster clases, en las que nos permite conocer a profesionales del sector y a catedráticos importantes de otras universidades de España, y por la parte de las prácticas. Son seis créditos y cuesta 225 horas, y es importante porque te permite ahondar mucho más en la práctica de la auditoría. La facilidad que me da es la de que, como puedo hacer el curso en dos años, puedo repartir las asignaturas durante esos dos años, de manera que me sea posible compatibilizarlo con mi trabajo. La peculiaridad de este máster es que nos ofrece la posibilidad de hacer las prácticas curriculares en una de las Big Four. Las Big Four son las cuatro más mayores auditoras en este país. También este posgrado prepara o proporciona la formación en contabilidad y auditoría requerida para enfocar un futuro profesional en el ámbito privado, en empresas o entidades financieras. En concreto, en sus departamentos de administración, de contabilidad, de control interno o de auditoría interna. Es también especialmente apropiado para aquellos titulados que desean ejercer profesionalmente en una profesión liberal como asesores o consultores contables o fiscales. Este máster te permite ampliar tus conocimientos contables en contabilidad, cosas que no tocas en la carrera, profundizas en este máster, y además te permite poder dedicarte al mundo, a la profesión de la auditoría si estás interesado. Yo me matricularía otra vez porque yo personalmente en el futuro me gustaría trabajar como auditora. Es una profesión que me llama la atención. Gracias.